Muchas gracias, Presidente, por la oportunidad de preguntar. Quisiera pedirle su opinión acerca de que un jurado declaró culpable a Bob Menéndez en Estados Unidos por 16 cargos de soborno, extorsión, fraude electrónico, abstracción de la justicia y actuación como agente extranjero, incluyendo que recibió lingotes de oro por parte de políticos egipcios y preguntarle, Presidente, qué piensa al respecto y con atención a que un jurado lo declaró culpable. O sea, el jurado allá es, digamos, el pueblo y que si usted opinaría que aquí también en la reforma que se va a llevar a cabo, que se reforme esa forma en la que los jueces llevan a cabo sus dictámenes. Muchas gracias. Sí, allá los jurados en efecto desde hace mucho tiempo. Creo que desde la Constitución de Estados Unidos, desde los primeros migrantes que llegan a Estados Unidos de Inglaterra, establecen en cuanto a la impartición de la justicia estos procedimientos de que sean los ciudadanos los que juzguen y esto se conserva desde entonces, que se refiere a los ciudadanos. Lleva ya siglos. Es una democracia participativa donde los ciudadanos tienen que ver con jueces, tienen que ver con la educación y desde luego con la elección de autoridades. Es parte de la democracia estadounidense. Hay un libro que se llama La democracia en América, de Alex Toqueville, que describe bien cómo se fundó Estados Unidos y cuáles fueron las bases de la organización social, política, jurídica, jurídica, que llevó al desarrollo de esa gran nación. Muchas cosas ya no se mantienen, otras sí, esto es parte de eso. Yo creo que aquí, si damos un primer paso con la elección de los jueces, vamos a avanzar. No se va a resolver de la noche a la mañana el problema, pero va a mejorar, va a mejorar mucho, porque va a ser el pueblo el que va a decidir y los jueces, las autoridades judiciales van a tener presente que fueron los ciudadanos los que los eligieron. No fue el presidente, no fueron los senadores, no es la cúpula del poder, no fue por influyentismo, por el reparto en las componentes de partidos, sino los ciudadanos. Y eso es muy importante, eso es algo que va a ayudar a reformar, a purificar el funcionamiento en el Poder Judicial. Entonces, va a ser muy bueno eso. Pero no sé qué planteabas también… Bob Benéndez es un político. Ah, un senador. Es un senador que incluso ha hablado muy mal de México, de su persona, e incluso dice que la política de abrazos, no balazos, pues no ha funcionado y está a favor del intervencionismo en México. Y pues ahora fue juzgado. Sí, por corrupción. Por corrupción. Porque suele pasar, o sea, el conservador en general, así como no debemos de olvidar que un buen político, hombre-mujer dedicada al servicio público, tiene que guiarse por tres principios que son básicos, no mentir, no robar, no traicionar, esto para los jóvenes, no mentir, no robar, no traicionar y agregarle, tenerle amor al pueblo. Y si uno no es tan amoroso, cuando menos aprender a respetar al pueblo. Lo ideal es el amor al pueblo, el amor al prójimo, esa es la esencia de la política. Pero lo mismo en el caso del conservadurismo, no todos desde luego, pero por lo general se caracterizan por ser hipócritas, muy hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra, es un doble discurso y una doble moral, siempre. Y van a los templos, van a las iglesias y olvidan los mandamientos. Están saliendo de la iglesia, de la misa y ya están violando los principios cristianos. Yo recuerdo que una vez nos invitaron a una misa con motivo de la visita de un papa que está retirado, que por cierto, muy inteligente, mucho, muy inteligente, el que estaba antes, sí, antes de Francisco, mucho, muy inteligente, porque muy buena homilía ahí en Guanajuato, y hubo una misa. Yo era candidato en ese entonces, creo que fue como en el 12, y siempre con el temor de que no fuese a cuestionar nuestro movimiento. No, 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 al contrario. Ahí me di cuenta que los que tienen fama de conservadores en la iglesia a veces no lo son, porque como venía este papa y tenía fama de conservador y venían las elecciones, las elecciones, pues se malpensaban, este viene a rearnos, a cuestionarnos los temas que siempre manejan los más conservadores. Entonces, pedí que nos reuniéramos con la Iglesia Progresista de México, más afín, y llegaron sacerdotes progresistas, defensores de derechos humanos, y les planteé que hiciéramos una carta para hablar de cómo en México sí estábamos apegándonos a la doctrina cristiana de ayudar al prójimo, de defender a los pobres, a los desposeídos, pues no quisieron firmar la carta los sacerdotes progresistas. Y ya yo la hice, ya hablé de la historia de Jesús y mi admiración, porque es el dirigente social más importante que ha habido en la historia del mundo, siempre defendiendo a los humildes, a los desposeídos, a los humillados. Por eso lo crucificaron. Y eso es una gran enseñanza. Entonces, pues ya ni modo, ¿no? Vamos allá a la misa y oh sorpresa, el arzobispo de Guanajuato con una humilía, un discurso a favor de los pobres, y el papa igual, igual. Entonces, salimos. Yo ya no quería ir porque seguramente me oyó encontrar a Fox y no quería yo verlo. Y tuve mala suerte en esa ocasión, porque de repente veo así una sombra. Estábamos sentados. Y volteo. Y era él. ¿Cómo estás, Andrés Manuel? ¿Qué tal? Y ya. Pero termina la misa y ya nos vamos. Y viene un grupo de esta organización que se conoce como el Yunque, porque estábamos en Guanajuato. Este, pero fanáticos. Y viene sobre nosotros. Y empiezan a gritar, no al aborto, no al aborto, no al aborto, no al aborto. Si nosotros no estábamos metidos en eso, ni era tema. Y Beatriz, que es creyente más que yo, enojadísima, diciéndoles, si venimos de oír misa, ¿cómo es que ustedes ahora saliendo de la misa actúan de esa manera? Sí, violando en esencia, en el fondo, los principios cristianos. Para hablar de la hipocresía y muchos otros asuntos. Están saliendo de la misa y ya están hablando con odio del prójimo. Entonces, esa es una característica. La otra es que son muy corruptos y ahí se encuadra este hecho, muy corruptos, muy ambiciosos. Y este senador, por ejemplo, ha obtenido beneficios por mantener una política injusta que ha afectado a millones de cubanos. Porque él es el principal promotor del bloqueo a Cuba, o uno de los principales promotores del bloqueo a Cuba. Y eso lo ha llevado a sacar provecho político con esa bandera, con esa politiquería, está enriquecido. Sí, pero ahora se descubre que es un deshonesto. Y no es del partido republicano, es del partido demócrata. Y lo tercero que tiene el conservadurismo es que son muy autoritarios. Ayer estábamos hablando aquí de que después de los lamentables hechos del atentado contra el presidente Trump, lo mejor, para darle tranquilidad a esa nación, para enfrentar la crisis que tienen, que padecen, como un gesto del inicio de una etapa nueva de renovación, de transformación, de cambio, para enfrentar la decadencia, lo mejor hubiese sido un encuentro entre el expresidente Trump, el presidente Biden, para llegar cuando menos a un acuerdo. Porque coinciden todos de que no debe de haber violencia, creen en Dios los dos. Creo que el presidente Trump es evangélico, el presidente Biden es católico. A ver, vamos a buscar la pacificación en nuestro país y vamos a dar un primer paso para controlar la venta indiscriminada de armas. Pues no. Ayer se lleva a cabo la convención republicana y un asesor del presidente Trump dice que ellos están por la segunda enmienda, en donde todos deben de tener armas, todos deben de tener o contar con la posibilidad de tener un arma. Me acuerdo cuando estuvieron casos realmente lamentables de la muerte, el fallecimiento de niños en una escuela, y escucho que la propuesta que estaban haciendo era de que los maestros fueran armados. O sea, ¿cómo un maestro va a enfrentar a un alumno que dispara? Entonces, ese autoritarismo es otro distintivo, por eso se burlaban, se entiende. Cuando hablo abrazos, no balazos, pues ellos no creen que la paz es fruto de la justicia. Y ellos, no estoy hablando de todo el pueblo, estoy hablando de estos políticos, piensan que van a enfrentar la violencia con la violencia. ¿Van a resolver su principal problema, que es el consumo de droga, que dolorosamente significa que pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año por el consumo de droga, por el consumo de fentanilo, lo van a resolver sólo con el uso de la fuerza? No, 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 porque ese es un problema social, sólo tienen que resolver haciendo una revisión de cómo eran las costumbres antes, por qué han perdido esas costumbres, porque había una ética protestante cuando la fundación de Estados Unidos. ¿Dónde quedó eso?, ¿dónde están los valores?, ¿dónde está la integración de las familias?, ¿dónde está el amor a los jóvenes? O sea, si no se va al fondo, a las causas, va a ser muy difícil. Y ese es el principal problema que tiene. Entonces, todo es la fuerza, la mano dura, el autoritarismo. No, la paz es fruto de la justicia, repito, y no se puede seguir aplicando la ley del talión. Esto no es ojo por ojo, diente por diente, ya lo decía Tolstoy. Bueno, si fuese eso, nos quedaríamos todos chimuelos y tuertos, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Nosotros los mexicanos tenemos un pasado de muchos valores culturales, morales, espirituales, y eso es lo que nos ha salvado. Eso nos ha salvado. Por eso, una de las recomendaciones que yo respetuosa y modestamente hago es que sigamos manteniendo nuestros valores y que cuidemos esos valores, porque de eso depende. Si tenemos una familia integrada, si seguimos siendo fraternos, como somos en lo familiar, si seguimos teniendo vida comunitaria, como todavía hay en varios pueblos del país, si seguimos siendo buenos, vamos a seguir siendo felices. Y tenemos que insistir en eso y atender mucho a los jóvenes, mucho, mucho, mucho a los jóvenes, porque nosotros pues tenemos problemas de inseguridad, de violencia, homicidios, pero no tenemos proporcionalmente hablando el mismo problema, el grave problema del consumo. Si nosotros no atendemos esto y por crisis, por pérdida de valores, de principios morales, espirituales, termina por imponerse por completo el individualismo, el egoísmo, el materialismo, entonces sí va a crecer el consumo de droga y va a crecer la violencia, y entonces sí, no tendríamos posibilidad de vivir en una sociedad mejor. Entonces hay que estar atendiendo constantemente a los jóvenes y más campañas, y al carajo con el racismo. Eso es un atraso, eso en vez de prestigio, es sinónimo de ignorancia. No, 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 no. Cuando vean a un clasista, a un racista, si viene caminando en una acera, cámbense, no se topen con él, la verdad, es una vergüenza eso, eso que se creen de la moronga azul, con ínfulas de superioridad.